Desesperados se encuentran los residentes de Jovo Corcovado en el municipio de Castañuelas debido a las malas condiciones de la carretera. La vía que va desde Lomas de Castañuelas, pasando por Jovo Corcovado, Boyo Viejo y finalizando en el pueblo de Villanueva, tiene algunos 18 kilómetros. Sin embargo, debido a las malas condiciones en que se encuentra en la carretera, transitarla se convierte en una pesadilla para los moradores. Pero unido a este problema se agrega el desplome de la producción agrícola, ya que ha disminuido drásticamente en vista de que los vehículos de carga no pueden penetrar a buscar los productos. Aquí hay un promedio de 30 mil tareas y pico que se siembran de arroz, 10 mil tareas que se siembran de banano. El banano cuando sale de aquí llega a otro sitio, puede llegar en mala condición por vía de la carretera. Nosotros tenemos el tiempo entero aquí pidiéndole a los presidentes de turno que han pasado que de la Loma de Castañuelas ahí al Pocito, lo que hay son 9 kilómetros de carretera. Que no es una imposición hacer esa carretera. Porque somos productores, aunque pequeños productores bananeros, nos afecta bastante porque realmente nosotros por más que nos preocupamos en la producción de calidad, cuando llegamos, cuando la fruta llega al muelle ya no hay calidad. O sea que esto va en deprimento como productor. Que tenga conciencia de nosotros con esta calle, que estamos en carencia y que esto es una parte muy agrícola de parcela de arroz, de guineo. Pasan muchos furgones con guineo que se dañan cuando llegan al mercado. Esa carretera es hoyo, eso es un derrumbadero. Hoy, 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 que yo quisiera que trajeran a Danilo Medina en un motor aquí para que él vea lo mal que tiene esta calle. Pese al potenciar agrícola que impera en estas comunidades, esta carretera lleva más de 50 años abandonada. Lugareños comentaron que si las autoridades no hacen nada para mejorar las condiciones de vida de estos sectores, enclavada en la provincia de Montecristi, realizarán protestas escalonadas. Así puntualizó Facundo Vázquez, por productor agrícola de la zona. Que por favor, que vengan auxilio de nosotros, que no aguantamos más. Y vamos a darle un chance de 15 días. Y si no vienen, que se preparen, que vamos a aprender todo esto. Desde Jovo Corcovado, en el municipio de Castañuelas, para José Gutiérrez, yo soy Onelio Domínguez.